¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer la granja que tengo detrás. Esta granja produce muchos aldeanos y la verdad es muy útil y muy fácil de hacer y muy barata. Espero que les guste. Bueno, los materiales que vamos a ocupar para construir esta granja les estarán apareciendo en pantalla. Y para empezar pues tenemos que colocar un tronco, bueno cuatro troncos de esta forma separados por un bloque y subirlos cinco de altura, o sea uno, dos, tres, cuatro y cinco y así con cada tronco. Luego de que tengamos una estructura parecida a esta vamos a romper el bloque de abajo y aquí le vamos a rellenar con un bloque de agua. Y ponemos vallas alrededor para que no se nos escape el aldeano bebé que va a caer justo aquí. Entonces esto es para que no sufra daño y esto es para que pueda salir perfectamente. Aquí le colocamos una puerta de valla y ya estaría. Aquí como consejo pueden subirle el nivel de las vallas o colocar cualquier otro bloque que ustedes quieran pero esto es más que nada mera decoración ya que podrían usar aquí perfectamente bloques sólidos solo que así se vería mejor. Y esto nos queda así. Más o menos nos debería quedar algo así. Y nos subimos hasta esta parte de aquí y colocamos un bloque de apoyo acá. Este bloque lo vamos a usar para colocar losas y bueno podemos quitar el bloque de apoyo en cuanto coloquemos la primera losa. Y pues ya nomás rodeamos esto. Y listo. Ya que tengamos esta estructura tenemos que colocar una valla justo en la losa. Y nos queda así ¿no? Esta valla nos va a servir para que los aldeanos grandes no se caigan pero si los chiquitos puedan pasar hacia abajo. Aquí ya podemos colocar camas. Se aseguran de que el centro esté en medio. Y nos queda así de este modo. Muy bonito y todo ¿no? Bueno, en esta parte tenemos que colocar por fuera, es decir, por donde están las camas, bloques de cristal. Así que colocan un bloque de cristal a la cama, no a la losa. Aunque daría igual. Y lo rodean. Simplemente rodean todo esto. Y le tienen que subir cuatro bloques de altura. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y antes de colocar los últimos tres bloques de vidrio se esperan porque vamos a usar este lado para subir a los aldeanos. Y este es el punto donde los subimos. Así que vamos a construir como una escalera para poder subirlos. En este caso pueden poner un bloque aquí. Al lado del cristal. Uno aquí. Y ya se bajan y desde aquí pueden ir construyendo la escalera. Se preguntarán, ¿cómo se sube un aldeano? Bueno, imaginen que tienen su aldea y se los traen. Se los pueden traer desde una aldea con barcos. Ya que los aldeanos se pueden subir perfectamente a los barcos. Es más, les voy a dar una demostración de cómo pueden subirlos. Ok, con un bote ¿no? Digamos que aquí tengo mi bote y tengo mi aldeano ¿no? Pues lo pueden mover con este bote y traerlo hasta esta escalera. Ahí ustedes ingeniensela o se la pueden traer con rieles. Bueno, una vez que se lo trajeron simplemente lo único que tienen que hacer es. Pues bajarlo primero que nada. En este caso vamos a ocupar dos ¿no? Imaginen que nos los trajimos ¿no? Ahora solo tenemos que esperar a que se haga de noche. Ok, ya se empieza a hacer de noche ¿no? Lo que el aldeano promedio va a hacer es. Buscar la ruta más rápida para llegar a una cama. Y como nosotros no pusimos nada. Esta va a ser la ruta perfecta. Y hay camas. Así que eso le conviene a nuestros aldeanos. Y como pueden ver ellos solitos se vinieron a meter aquí. Nosotros ya no tuvimos que hacer nada. Aquí pueden dejar abierto o pueden cerrar. En este caso yo voy a sellar. Y me voy a meter aquí. Pero recuerden traer sus trapdoors. Lo que tenemos que hacer aquí es. Irnos a la parte en el medio de las camas. Y agacharnos. Saltamos. Y colocamos una trapdoor. Y repetimos el mismo proceso. Para asegurarnos que esto está bien puesto. Pues la abrimos. Y si esto está como viendo hacia el medio. Pues significa que lo hicimos bien. Y ahora repetimos esto por todos los lados. Y tendremos un resultado similar a este. Ahora tenemos que asegurarnos que los aldeanos no se vayan por las esquinas. Así que colocamos trapdoors también en las esquinas. Solo una. No es necesario que pongan dos. Y ahora sí. Nosotros podemos. Abran una trapdoor. Salten por aquí. Salten aquí. Y listo. Y ya se bajan por acá. Se van a dormir. Para que se haga de día. Si todo salió bien. Los aldeanos deben ir al medio. Y esto ya estaría más que terminado. Ahora para protegerlos tenemos que colocar losas por encima. Así. Y aquí le colocan una trapdoor. Esto es para poder alimentarlos. O sea tenemos que poner como una escalera acá. Bueno es recomendable hacer esto. Bueno en mi caso yo voy a usar una escalera de estas. Ustedes se pueden ingeniar para subir hasta aquí arriba como quieran. Igual pueden usar elitras. O pueden usar. No sé. Las cosas de bambú. Bueno una vez que ya tengan esto. Lo único que hay que hacer es alimentarlos. Estos pueden comer zanahorias, papas o pan. En este caso yo voy a usar papas para alimentarlos. Les voy a tirar. No sé. Con cuatro stacks yo creo que estaría bien. De hecho con uno empieza a funcionar. El chiste es que estos aldeanos agarren la comida. Y ellos solitos se van a empezar a reproducir. Esto ya lo podemos quitar. Y nuestra granja habrá quedado de esta forma. Aquí llegarían los aldeanos. Y nosotros pues los sacaríamos por acá. Con un barco o con lo que ustedes quieran. Vamos a esperar a que se reproduzcan. Miren justo acaba de pasar. Aquí ya se salió nuestro primer aldeano. Y nosotros queremos sacarlo. Pues ponemos un barco aquí. Ok. Ven. Ya lo pisó. Y nosotros ya con esto lo podríamos mover a donde nosotros queramos. Y aquí van a seguir cayendo aldeanos. Mientras los sigamos alimentando. Ellos se van a seguir reproduciendo. Ya como último consejo. Si quieren protegerlos pongan antorchas aquí arriba. Esto va a ayudar para que ningún zombie se los coma. Pero en sí estos aldeanos ya son intocables. Nada puede entrar ahí. Y ya estaría listo. Nos tenemos a salvo. Y tenemos nuestra granja de aldeanos. Recuerda que si el video te gustó. Me apoyarías mucho dejando un like. Y tu suscripción. Estaré subiendo muchas granjas técnicas a este canal. Suscríbete. Nos vemos.